escuche esta historia que me compartieron hace algunos días se dice que hace algún tiempo hubo un problema en california la ciudad se había convertido en un paraíso para los pelícanos porque los pescadores limpiaban los peces y les arrojaban las vísceras a los pelícanos así que de esta manera las aves dejaron de pescar se volvieron perezosas y por supuesto también engordaron luego con el tiempo descubrieron que podrían aprovechar comercialmente las vísceras así que dejaron de dársela a los pelícanos y ellos dejaron de recibir la comida directamente en su boca siendo así estas aves no hicieron ningún esfuerzo para conseguir el alimento por su cuenta simplemente se limitaron a esperar y a esperar a que les arrojaran algo pero ese algo nunca llegó así que muchos de los pelícanos se murieron de hambre era como si a estas aves se les hubiera olvidado pescar quedaron atrapados en su zona de comodidad mire muchas veces les pasa igual a muchos seres humanos quedan atrapados en la zona de confort o en la zona de comodidad y dios tiene para nosotros lo mejor dios quiere que usted y yo lleguemos a lugares mucho más altos pero para eso es necesario que nos arriesguemos es necesario dejar nuestra zona de comodidad si no lo hacemos créalo que vamos a terminar frustrados el libro de los proverbios en el capítulo 13 versículo número 4 dice que el alma del perezoso desea pero nada alcanza si usted quiere alcanzar lo que dios tiene para usted entonces desafíese dese nuevas oportunidades martin luther king en una ocasión dijo aunque usted no vea toda la escalera completa dese la oportunidad de subir el primer peldaño hay una palabra que me gusta mucho de la segunda carta del apóstol pedro en el capítulo 3 verso 18 y la palabra es crecer crecer él nos invita a eso y nos dice crezcamos 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 dios tiene lo mejor para nosotros pero necesitamos crecer hay dos ejemplos extraordinarios en la biblia de personas que emprendieron y uno de ellos fue josué en el capítulo 1 del verso 6 al verso 8 en tres oportunidades dios le dice a josué josué esfuérzate y sé valiente se lo repite tres veces pero también le dice josué no desmayes y sabe por qué dios le hablaba a josué de esa manera porque josué estaba emprendiendo un nuevo reto un nuevo desafío y el otro ejemplo que le traigo es el de un hombre llamado abraham dios le dice a abraham abraham salga del lugar donde está salga de su comodidad porque le voy a dar un nuevo reto un nuevo desafío y enseguida abraham se levanta y empieza a marchar en eso que dios le había desafiado y dios le dio promesas dios lo sostuvo dios lo fortaleció pero él tuvo que hacer su parte y su parte fue salir de la zona de comodidad y sabe por qué le traigo estos dos ejemplos de emprendimiento entre muchos que hay en la biblia le traigo estos dos porque el primero de ellos josué se lanzó a un nuevo reto cuando tenía 80 años y en el segundo ejemplo abraham cuando dios lo llama y lo reta a un nuevo desafío tenía 75 años no hay excusas para quedarnos en nuestra zona de comodidad si usted quiere experimentar lo nuevo que dios tiene para usted es hora de moverse es hora de salir de nuestra zona de confort y empezar a crecer y permítame cerrar con esto jesús en mateo 11 verso 12 dice que el reino de los cielos se hace fuerte que el reino de los cielos avanza contra viento y marea y sólo los que se esfuerzan logran aferrarse y sólo los valientes son los que lo arrebatan hay un desafío el día de hoy para nosotros y es salir de nuestra zona de confort empezar a movernos luchar por nuestros sueños por eso que queremos no sigamos aplazando más lancémonos el día de hoy hagamos algo a favor de ese sueño y empecemos a crecer le invito para que juntos oremos a dios señor te damos muchas gracias porque tú prometes estar con nosotros gracias señor porque tú nos desafías a luchar por nuestros sueños a luchar por ese propósito que tú has puesto en nuestro corazón señor hoy alejamos de nuestra vida todo miedo toda excusa y nos rendimos a ti para pedir tu fortaleza para pedir tu compañía para pedir tu respaldo en la búsqueda de ese sueño de ese anhelo de ese proyecto señor hoy decidimos esforzarnos ser valientes no desmayar señor hoy oramos con cada uno de nuestros oyentes oramos por ellos dios mira cada persona que tiene su proyecto de vida mira cada persona que hoy ha sido desafiada con este devocional señor fortalécelos en la fe ayúdalos hoy señor entregamos nuestra vida a ti y te reconocemos como nuestro único y suficiente salvador como nuestro señor gracias por perdonar nuestros pecados en la cruz y darnos una nueva vida y una nueva esperanza atención amigos de quito ecuador rodrigo riaño del castillo estará este próximo sábado 25 de noviembre con el libro diario de un vencedor será un hermoso tiempo queremos conocerte y saludarte además de firmar el libro será un momento de compartir como amigos recuerda sábado 25 de noviembre 4 de la tarde en el valle de los chillos san rafael isla pinta avenida general rumiñahui en el auditorio camino de vida diagonal al centro comercial san luis shopping acompáñanos y el domingo 26 de noviembre rodrigo riaño del castillo estará compartiendo en el mismo lugar una palabra de vida fe y esperanza además de contar parte de su testimonio recuerda sábado 25 de noviembre a las 4 de la tarde con el libro diario de un vencedor y el domingo una poderosa palabra de fe desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana te esperamos